Vamos hasta Bocas del Toro, donde personal de enfermería protesta afuera del centro hospitalario para pedir nombramiento de más personal. Ana Belsi Montenegro nos amplía esta información. Buenas tardes, Ana Belsi. Personal de enfermería del hospital Raúl Dávila Mena en Changuinola se manifiestan con un piqueteo pacífico, esto en las afueras de las instalaciones. Ellos piden sean atendidos por el Comité Materno Infantil para poder sentarse a dialogar acerca de más nombramientos en toda el área de enfermería. También exigen la pronta construcción de un hospital materno infantil nuevo porque la población en la provincia de Bocas del Toro va en aumento y ya el mismo se les está quedando pequeño para lo que abarca este hospital. Pero también escuchamos las declaraciones que nos dan dos de los voceros. Solicitándole a las autoridades que nos prometen estar en Clayton a reunirse con nosotros para poder exigirles o hablarles acerca de las muertes perinatales que nosotros tenemos, acerca del personal reducido que nosotros tenemos como obstetra y al igual que el personal médico, el personal enfermero y además de los médicos internos que también laboran dentro de esta institución. Debido al crecimiento de la población, hoy tenemos una, en nuestro hospital se ha quedado muy pequeño para la demanda que nosotros como enfermeros obstetra enfrentamos día a día. Exigimos más personal especialista, enfermeros, técnicos, médicos internos. Para KW Continente y NEC Noticias, Anabel Simontenegro.